¡Oh! Se escucha fuerte. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? ¡Bien! No escuché. ¿Cómo la están pasando? ¡Bien! Ahora la van a pasar mucho mejor. Se viene una sorpresa y espectacular. Antes que nada, pido un fuerte aplauso con gritos para Diana en su cumpleaños. ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Bien Ahora se va a tocar, eh Cuento 4 Y me quedo congelado Un poco buen tigre, ok Cuento 4 1, 2, 3 ¡Cumplen un plazo de la GEME! 1, 2, 3, 2 Esta batucada, la cantar Y la cumple de Diana Fuertes, fuertes aplausos que es que suena ¡Cumplen un plazo de la GEME! ¡Cumplen un plazo de la GEME! ¡Cumplen un plazo de la GEME! Bien Ensayamos 3 días y 3 minutos por el RIME Bastante bien Diana Bastante bien ¿Vean? Espectacular No, no, aparte la experiencia en la vida es lo fundamental. Los años son la experiencia Yo me quedé pelado, imagínatelo Mi amigo tiene pelo, pero bueno Es otro tema ¡A ver! Palmitas de la gente Y atrás ¡Cumplen un plazo de pul Spin! ¡Cumplen! Disp needsrico ¡Cumplen! ¡Cumplen! Fundo 4 Impresionante Acá tenemos un partido político ¿Viste que fácil que es? ¿70, 80 personas? Los del PAN 110, maravilloso Vos sabés que esto Que aparte de lo que haga una chica Que llevamos 3 días y 340 horas Es una balucada participativa O sea que Todos los que están Hay instrumentos para todos No se pueden llevar las carteras Ni de un lado Son todos de un amigo Que me los trajo de prestados Así que bueno Vamos de a poquito A ver 3 nombres De la A a la J Mónica Me encantó Mónica Mónica ¿Gusta morir? Y Elena Elena Y Elena Y Elena Y Elena Mónica coma Elena No, porque ya no fue Bueno Anitta Anitta Venía Anitta por favor Fuerte el aplauso Anitta Fuerte el aplauso ¿Quién quiere...? No puede no puede, no puede No puede No puede Get a $30 No puede Madie 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 Ay Elena Por favor, a derecha Ven y Mari, ven y Mari Y en un momento, digo, cuatro Se levanta y agarra del medio Si, gusta un palito Y le ponemos toda la onda, ¿estamos? A ver esa batocada ¡Pum! 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 ¡No, no, no! Queremos que todas vengan acá con la cumbranera. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Necesitamos calor, calor! ¡Salón, calor, calor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está empezando a sonar, ahí me gusta No hay dos cuatro, me quedo más picado Un, dos, tres, cuatro Está bueno, pregunta Batucada no responde, escuchá Marí, Marí me acaba de llamar que están viniendo porque están totalmente enloquecidos ¿Pensarán que son los camioneros de ayer que quedaron acá? Yo no creo, si las ven a ustedes para que camioneros sería otra palabra, mirá, princesa Esperá que traemos un camionero por favor Ahí está, uy Dios mío En serio, vengan con la batucada compañero ¡Vamos! 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 Y el sol se devuelva, eh Cuatro Un, dos, tres Muy bien, ahí vamos Panteletas arriba Panteletas, solamente las panteletas Tenemos tres tres instrumentos Panteletas, tamborín que tiene deana y tambor grave o zurdo padre neta solamente arriba me estaco la nariz me estaco la nariz y bajo y bajo y bajo y subo aplauso padre neta arriba suena ahí tamborín suena solamente tamborín a ver tamborín me encanta el pateta de estar así de la lluvia me encanta bien pateta y tamborín responde al tambor al chamabo de turaco abruso al filoco abruso 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 Está el pelo, los hombros no tienen ritmo Comprobado después de 7 millones de batucatas Bien, hay 2 hombres solos, 3 hombres Bueno mi amigo sabe como se fuera una más Somos ya, chicas, viste Los 3 surdos, nada más Y quiero, vean, si esta sale, quiero... Bien, vamos Bien, vamos a ver La yo se que voy por loco ¡Inclusión de Conf Síntu! Dixe en arriba, con... Con, con, con你的 brazo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.